Vuela Paulet, Juan Pablo que se levanta Nota de 3 puntos Entre lo que vimos hasta ahora Que el equipo de Bahía Más allá de que empezó a tomar Saca una diferencia tan importante La renta Es de esta distancia Me imagino que el mismo jugador Es el Barcelona Que viene acostumbrado De ganar 4 a 0, 6 a 1 Ante este equipo de Bahía Básquet Paulet Paulet adentro Enterraba Paulet pero ya no valía la acción Va a ir a la línea Número 7 después de ese movimiento Que realizó Juan Pablo Paulet En las alturas aparece Francisco Filippa Que está el número 15 En el terreno de juego El movimiento de Paulet para compartir 2'44 Cerrando de manera magnífica El equipo local La primera fase de la Liga Nacional De Básquetbol Se irá a jugar el Super 4 Tiene otros compromisos